Al pie de la sangre de Cristo Está mi baile querido Española Yo soy de aquí Española Yo soy de aquí Yo soy de aquí Voy paseando en mi lowrider Estoy cruzando el río grande Este es mi baile Española Yo soy de aquí En el USA yo me crié En el huache creé a mis hijos Con orgullo se los canto Con orgullo se los grito Este es mi baile Española Yo soy de aquí Las mujeres más hermosas Y también los carros bien bajitos Somos la capital de los lowriders Este es mi baile Española Yo soy de aquí Al pie de la sangre de Cristo Está mi baile querido Española Yo soy de aquí Yo soy de aquí Yo soy de aquí Yo soy de aquí Voy paseando en mi lowrider Estoy cruzando el río grande Este es mi baile Española Este es mi baile Española Yo soy de aquí Yo soy de aquí Las mujeres más hermosas Y también los carros bien bajitos Somos la capital de los lowriders Este es mi baile Española Yo soy de aquí Yo soy de aquí Sangre de indio y de español Con orgullo soy mestizo Como quiero yo a mi gente Como quiero yo a mi baile Este es mi baile Española Yo soy de aquí Sangre de indio y de español Con orgullo soy mestizo Como quiero yo a mi gente Como quiero yo a este baile Este es mi baile Española Yo soy de aquí Yo soy de aquí Yo soy de aquí Yo soy de aquí Voy paseando en mi lowrider Estoy cruzando el río grande Estoy cruzando el río grande Este es mi baile Española Yo soy de aquí Este es mi baile Española Yo soy de aquí Este es mi baile Española Yo soy de aquí Este es mi baile Española Gracias por ver el video.